Música Soy Alicia Hrapko, coordinadora en los Estados Unidos del Comité Internacional por la Libertad de los Cinco Cubanos. Entre las muchas acciones que se han llevado a cabo a través de todos estos años de injusto encarcelamiento de los Cinco, en todas partes del mundo, sin duda una de las más creativas y riesgosa fue la que realizó un grupo de jóvenes argentinos que llegaron hasta la cima de la Concagua por los Cinco. Recuerdo con cuánta admiración seguimos las imágenes de esa gran hazaña que luego fue seguida por muchos otros en otras partes del mundo. Aunque ya nos habíamos conocido a través de correo electrónico, tuve la suerte de conocer a alguno de ellos en La Habana en el año 2010 y participar en la entrega de la medalla Félix Selmusa a Pablo Fernández y a Santiago Vega, quienes desde la radio y la televisión comunitaria en la provincia de Neuquén, en la Patagonia Argentina, informan sobre la realidad cubana y el caso de los Cinco. Hoy aprovecho la oportunidad para felicitarlos por los cinco jóvenes años de Cartago Televisión y desearles muchos más, porque la labor que realizan es muy necesaria. No solo es importante hacer, pero también contar lo que se hace y contarlo con la verdad como lo hacen ustedes. En nombre del Comité Internacional por la Libertad de los Cinco Cubanos, todo nuestro cariño y admiración.